Es sabido que Argentina no está pasando un buen momento económico. Las inestabilidades en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina están trayendo graves consecuencias. Una de las que más preocupa al ciudadano argentino es la suba del dólar. Es que el día de hoy el dólar blue cerró en 337 pesos. Uno de los que mostró su enojo y disconformidad con la situación es Frank Caster. El streamer, empresario y dueño del Club 9Z, volcó su enojo en sus redes sociales poniendo lo siguiente. Estoy muy desconforme con la sociedad argentina, por un lado tenés a los que festejan la suba del dólar. Por otro lado, como un, me levanté a las 8 y vuelvo a casa a las 22. El que no le dedique ese tiempo a trabajar que ni se queje o pida un salario universal.